Hola, yo sé que a algunos de ustedes les encantaría llegar de su casa al trabajo y viceversa en tan solo 15 minutos. Por eso vamos a conversar con Gerline Segura, experta en teletrabajo. Bienvenida Gerline y cuéntenos qué ciudades tienen esto andando. Una de las pioneras fue París, que tiene desde la alcaldía incorporado este proyecto de las ciudades de 15 minutos, pero también está Barcelona con un proyecto de las manzanas, que es también para que la gente llegue caminando a su lugar de trabajo, pueda ir a las zonas verdes y pueda también estudiar en tan solo unos minutos desplazándose en vías peatonales o en bicicleta. En Medellín vemos muchos trancones, el transporte público está colapsando. ¿Qué le hace falta a la ciudad para aplicar esto? Curiosamente, Medellín es una de las ciudades modelo en el mundo. De hecho, ha ganado premios internacionales de ciudad inteligente. Aunque los locales a veces dicen que no es cierto, que aquí hay mucho taco. Si tú miras los sistemas de transporte, es algo que Carlos Moreno, que es un colombiano radicado en Francia y que es el que ha movilizado este tema de las ciudades de 15 minutos, dice que Medellín es un ejemplo, porque salimos de una época del narcotráfico, de ciudades informales, de comunas, y empezamos a incorporar estas ciudades informales a la ciudad, pues a la convencional. Entonces, a través del metro cable, del metro plus, del sistema de metro, de los buses del sistema integrado, esto ha hecho que Medellín pueda ser una ciudad de 15 minutos. Lo que pasa, como dice Carlos Moreno, es que eso no es un tema que se resuelva en un urbanismo que ha sido desordenado durante décadas, pero Medellín va el camino. Por eso sí es posible decir que Medellín podría ser una ciudad de 15 minutos y también podría ser una ciudad inteligente. Hablemos un poco de la salud mental. ¿Cómo beneficiaría la salud mental a los ciudadanos? Lo que pasa es que cuando se habla de la ciudad de 15 minutos, se habla de espacios peatonales, de, por ejemplo, decir que no quieren tantos parqueaderos ni tantos autos desplazándose, sino que esas zonas se vayan convirtiendo en zonas peatonales, verdes, que tengan espacios incluyentes donde las personas con discapacidad, los niños, los adultos mayores puedan desplazarse. Eso va a contribuir a la salud mental, porque mientras más espacio verde, más posibilidades de desplazarme y de integrarme en una ciudad que sea volviendo ajena en la medida en que me voy volviendo adulto o en la medida en que tengo una discapacidad, eso contribuye. Yo creo que la pandemia nos ayudó a visualizar mucho este tema de la salud mental y de la necesidad de tener ciudades más amigables con todos. Las empresas tradicionales tras la pandemia últimamente se ven un poco vacías porque nos empezó a gustar mucho trabajar desde casa. ¿Cómo conversa el teletrabajo con la ciudad de 15 minutos? Es totalmente complementario. De hecho, aunque hay posiciones un poco en contra de la ciudad de 15 minutos porque se dice que nos van a poner como en los juegos del hambre. Leí a un teórico que decía que era como en los juegos del hambre estar en distritos y como guetos. De todas maneras, el desplazamiento estresa mucho. Y los tacos y el tener que durar dos horas en un transporte para poder llegar a mi lugar de trabajo, eso contribuye a que yo me estrese más. Entonces, más tiempo para nosotros mismos, para nuestra familia, disfrutar de nuestros pasatiempos, mejorar la salud mental y, por supuesto, la movilidad. Las ciudades de 15 minutos ya están aquí porque el Consejo somos tú y yo.